y esa risa adicional que usted escuchó en el set, ya Francisco lo presentó con nosotros el maestro Amaury Sánchez fuerte el aplauso para el maestro, gracias, gracias, maestro bienvenido al espacio, gracias por tomarse esos minutitos probárselo ahora mismo del teatro y arrancar para acá porque vamos a hablar del mago de hoy como no, como no, estamos allá en pleno proceso de terminar los detalles para la presentación de hoy como, bueno, es un montaje, es un aparataje en realidad, tenemos varios días montando la escenografía y todo lo que va para que quede totalmente igual, bueno, hay cosas que sorpresivamente nos están quedando mejor aquí tú sabes que a medida que las funciones pasan, pues uno va mejorando el montaje por eso es que por ejemplo en Brodo ya hacen un mes de previews antes de abril oficialmente entonces hemos cambiado muchísimas cosas que aquí se ven inclusive mejores, me siento súper bien porque en realidad es la primera vez que estamos en Santiago con un musical, ya tenemos 12 con este y es la primera vez porque nos aventuramos a venir con un musical para toda la familia como lo es el mago de hoy Amaury, tú eres, y yo a decirlo, tal vez tú a reconocerlo por tu humildad pero tú eres el productor de eventos y obras de teatro musicales más exitoso no tan solo de la República Dominicana, sino de la región, entre ellos Bueno, bueno se podría decir quizás que sí, ¿verdad? ¿Puedo pasarme el daño? Bueno, no, lo que pasa es que cuando empezamos a hacer los musicales me refiero a nosotros como compañeros, una quimera, tú ir a un sitio a buscar patrocinio porque te decían, ¿qué es eso? No, no, ¿cómo va a ser? Y bueno, quizás nuestra perseverancia ha logrado que hoy en día tengamos una academia de formación artística con 327 estudiantes, donde inclusive se han ido creando productores jóvenes y hay más productores y se presentan ya el teatro musical en nuestro país pues es una realidad, porque se presentan muchas zonas del teatro musical Yo te iba a decir que con la academia tú también le has aligerado la carga también a los otros productores y has motivado a que otras personas también incursionen en eso porque saben que van a encontrar muchachos y muchachos capacitados para poderlos utilizar en estas producciones Tú sabes que hemos recibido con grata satisfacción de que las agencias publicitarias, de que las agencias de casting para cine, para todo van directo primero a nuestra academia buscando personal Es que ya está... El niño de 8 años a todo el culto Ese diamante está ahí en seripulido Por ejemplo, yo me siento muy también honrado y muy orgulloso de tener a 40 alumnos de mi academia que participan en el Mago de Oz como parte de su pasantía, que son los alumnos de tercer año Entre los grandes y entre los más pequeños porque la ciudad de Monskinland, que todo... Si es lo que hemos visto en la película y sabemos de Mago de Oz es una ciudad de gente pequeñita Pues esa gente pequeñita son nuestros alumnos pequeños súper avanzados Están ahí y es impresionante ver cómo dominan el escenario ¿Cuántas funciones van a presentar ustedes este fin de semana? Bueno, tenemos una hoy a las 7 de la noche y mañana domingo a las 6 de la tarde Es un musical que tiene un intermedio O sea, dura dos horas más el intermedio Como duran todos los musicales en Broadway y en todas partes O sea, es una obra musical donde tenemos a primerísimos actores y actrices Por ejemplo, por primera vez yo trabajando con Carlota Carretera Haciendo el papel de la Bruja Mala del Oeste Simplemente espectacular Cuquín Victoria, es la primera vez que trabajamos de manera directa porque hemos trabajado muchas veces de manera directa Haciendo el papel del Mago de Oz Bonnie Estrella, haciendo el papel de la Bruja Buena del Norte Y entonces Luis José Germán hace el León Con un papel espectacular Este Javier Grullón hace el Espantapájaro Que es el Espantapájaro Tiene, o sea, ese personaje tan desarrollado Que ha estado caminando como el Espantapájaro Sí, 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 se quedó así Este Josué Guerrero haciendo el papel del Hombre de Ojalata Este traje del Hombre de Ojalata Fue realizado en Estudios Izquierdos Nueva York Que es donde hicieron el traje de la película del Hombre Araña La última Entonces fue un diseño de nosotros Pero se hizo allá Porque necesitábamos tener ese traje ligero Pero que pareciera de menudo De Ojalata Y en realidad lo logramos muy bien Y haciendo el papel protagónico Una gran profesora de nosotros de la Academia Que ha participado en otros musicales con nosotros Y que considerábamos que era el momento de que tuviera un papel protagónico Hija de dos grandes artistas Como Fausto Cepeda y Marianela Sánchez A Mary Cepeda Hace el papel de Dorothy Con su perro que es de ella Que, que, perdón Perdón, en la obra se llama Toro Como se pronuncia Ah, ok, exacto Como se pronuncia Bueno, en escena En escena hay un momento que habemos 80 Porque, por ejemplo, en la ciudad de Esmeralda Y que lo van a ver aquí en Santiago Hacemos cosas circenses O sea, que tenemos personas volando por los aires En, 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 en cuerdas En telas que van arriba de la escena Del público Que me quejen estos días Arriba del público Y me quejen estos días Porque entendía yo como, como persona que la vaya a ver Que me mataron un gallo en la foto Porque el periódico publicó esa foto Y yo, ¿para qué publicaron esa foto? Ah, publicaron la foto de ella De la gente bajando De la gente colgando Bueno, pero Pero ya la gente lo sabe Sí, pero no deja de ser sorpresa Porque es impresionante Como tú ves que encima de ti Están haciendo acrobacias Exacto, es correcto Aparte de todo lo que está pasando en el escenario Porque en ese momento Es el momento en que la compañía de, 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 de teatro Está completa en el escenario Y todos están con vestuarios verdes Porque llegan a la ciudad de Esmeralda Estos vestuarios, todos son individuales No se repite ninguno Que de hecho son diseños de José Alesi Vázquez Y María Luisa Con dinero ahí en producción Maestro, las taquillas ¿Qué valor tienen? Mira, este, estas funciones Se están haciendo a, a, a beneficio Del voluntariado Jesús con los niños Es bueno Es bueno que todos apoyemos al voluntariado Yo lo quise, quise venir a Santiago También haciendo una obra de bien Están en el teatro, en el teatro del Cibao El Cibao Perdonen, es que ahorita salí Y creía que estaba la Máximo Gómez Exacto Porque es el mismo teatro El mismo teatro El mismo teatro Entonces en el Gran Teatro Cibao Están las boletas También están en otros puntos de venta Como son la tienda La Sirena Porque es una boletería en línea Y también en Orange, en la caja Orange Y están en el Club de Lectores de Listing Pero ya en esta última etapa Donde están la, 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 la Es en el teatro Exacto Porque todo el mundo va directo Este, al teatro Y ahí está, va en línea O sea que lo que existe en un lado Existe en otro Y tú sabes que yo quiero añadir Oye, mi Francisco Que hay que ir Hay que disfrutar Claro No querían teatro Aquí vivimos en una constante queja De que no se traen espectáculos a Santiago Bueno, pues ya Están trayendo los espectáculos Entonces hay que ir, respaldar Valorar lo que se hace aquí Ah, que mire para acá Bueno, a Mauri Gracias hermano De verdad Gracias a ti también Vamos a ver si mañana desayunamos temprano Sí, porque Tú sabes que pedimos aquí un desayuno Para un mangú Que debió estar a las 10 de la mañana Y lo comimos a las 4 de la tarde Pero eso ya es más privado Eso ya Esta noche El Mago de Oz Y mañana ¿A qué hora maestro? Mañana es a las 6 Hoy a las 7 De la noche Y mañana a las 6 de la tarde En el Gran Teatro Cibao Ustedes pensaban De que no traían obras Aquí a Santiago Están viniendo De calidad De primera categoría Los que usted pudiera ver En Broadway Nosotros lo traemos aquí Al Gran Teatro del Cibao Con esa mega estrella De la producción De teatro musical Mi hermano De verdad Es cierto Amor y Sánchez Vamos a la pausa Y regresamos en breve Gracias